Podríamos relacionar muchos de los comportamientos que tenemos los seres humanos con el de otras especies, desde la manera en que nos transportamos o la forma en que construimos nuestras viviendas, incluso aspectos ligados a nuestra forma de alimentarnos. Asimismo, veremos algunos ejemplos relacionados a las hormigas aztecas y sus asombrosos jardines. Se les llama jardines de hormigas a los nidos que las aztecas construyen a partir de tierra en los árboles, en donde se establece la colonia. ¿Han escuchado sobre los hormigones? Suelen elaborarse a partir de una mezcla de materiales, cemento, cal, arena y agua. Como resultado, se obtienen piezas sólidas que se utilizan para construir nuestras casas. Bueno, ¿qué usan las hormigas para construir sus casas? En el mundo de las hormigas, cada una lleva en su mandíbula una porción de tierra a sus nidos. Estos los van apilando y con sus patas ayudan a palpar la tierra y a darle su particular forma. ¿Pero esto puede soportar los fuertes vientos o la lluvia? Momento, aquí no termina la historia. Las aztecas llevan semillas y las siembran en sus nidos alimentándose de su pulpa. Y sin planearlo, magia. Varias plantas nacen allí. Asimismo, los seres humanos descubrimos la agricultura. Estas plantas generan una estructura de raíces, que junto a la tierra le dan la estabilidad suficiente para resistir. Para el hombre, ordeñar vacas es una de las tareas cotidianas de las fincas colombianas. Para las hormigas aztecas, practicar la ganadería es muy importante. Estas crían chinches. De ellos, obtienen un jugo azucarado expulsado por su cola, a cambio de protección para ellos. Interesante, ¿no? Por último, las hormigas manejan la congestión de tránsito mejor que los humanos. Miles de ellas recorren grandes distancias sin pelearse unas con las otras. En conclusión, ellas, como nosotros, son agricultoras, arquitectas y ganaderas. Pequeñitas, pero poderosas.